Enciendan los parlantes todos los sábados de 20, o sea, de 8 a 10 de la noche. La previa, esta es la previa del rock y ponemos música que no pasa de ningún lado. Muchas bandas nacionales y muchas cantautoras. Qué bueno. Mucha música que no se escucha en el mainstream, en la radio o en los programas conocidos. Está buenísimo eso. Dale la oportunidad a toda la gente, ¿entendés? Totalmente. Hay un bagaje de gente de tanta música nacional que no lo podés creer. Perfecto, perfecto. Cucho, la última. Sí, amor. Porque en el caso de que mañana te vaya bien o en estos días en el duelo, vas a las imitaciones y todavía no contamos a quién vas a imitar. Opa, opa, opa. Opa. Epa. Ah, pero tengo gente muy rara para imitar de todos los... No, no, para imitar, ¿eh? Ah, para imitar. Sí, para la imitación. En tu próximo ritmo, ya está. Ah, perdón, perdón, perdón. No escucho una goma. Acá te ayudamos. En el próximo ritmo, Cucho imita a... Lourdes, ¿se acordaste de la vitamina? ¿Ve invitar a Lourdes? Sí, sí, sí. Ya te la estoy gestionando, Cucho. Mirá, mirá, igual, ¿eh? Te digo que Lourdes. Sí. Sí, sí. Igualito. Igual. Mirá, mirá, mirá. No, toda la onda. Y de esto. Con los tres barbijos, así. Bueno, a ver, pará, repasemos. Hay mucha gente, ¿no? Pero Cande Ruggeri, por ejemplo, hace Shakira. Cucho, ¿a quién va a imitar? A un grande que tuve la oportunidad de cantar con él. Cordobés. Ah, bueno. Ya sé. Ya está. ¿Cuartetero? ¿Del cuartito? ¿Cuartetero? Podríamos decir que sí. Para, para, para. Podemos decir que es el rey del cuarteto. Un número uno. Número uno. El rey del cuarteto por trayectoria, por edad y por muchas cosas. Entonces, Cucho, vas a invitar a... Decirlo, cantalo, Cucho. Cántalo, 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 cántalo. Decirlo. Me encanta, me encanta, me encanta. La mejor, Cucho, eh, a romperla. Sale, sale el baile, eh. Mirá, mirá. Y sal, we, a nada detrás de la academia también porque lo estábamos todo. Es mejor eso que los cubos. Sí. Mirá. Eh, ahí está. Sí, 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 sí. ¡Qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, te lo lobo! Así se prepara Cucho, entonces, para hacer el duelo, que tiene una gran sorpresa. Y si sigue en la academia, voy a invitar nada más y nada menos que a la Mona Jiménez. Gracias, Cucho, eh, a ensayar. Gracias, todo el amén, Cucho. ¡Gisardo! Sí. ¡Gisardo! ¡Gisardo! ¡Ay, Dios! Me encantó, Cucho. Mi nombre, por eso me puse Cucho. Como cordobés... ¡Gisardo! ¡Gisardo! ¡Gisardo, Gisardo! ¡Gisardo, te banco, Gisardo! ¡Vamos!